Atención amigos porque hablaremos de poligamia, que es uno de nuestros temas predilectos. Cuenta Voltaire que entre los musulmanes, Mahoma redujo a cuatro el número de esposas, pero como era necesario ser muy rico para mantener a cuatro mujeres, solo los grandes señores podían gozar de ese privilegio. Los primeros hebreos gozaban de libertad para tener muchas esposas al mismo tiempo. El rey David tuvo 18, y desde esa época los rabinos decretaron que ese era el número de mujeres que podía tener un rey. Sin embargo, dicen que Salomón no respetó aquella disposición, y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Dice Voltaire que a Salomón le sucedió al revés que a los demás reyes, que por regla general tuvieron más queridas que esposas, más como todo el mundo, en esa parte. En Roma, Lelio Quina, tribuno de la plebe, publicó después de la muerte de Julio César, que el líder había tratado de promulgar una ley que concedía a las mujeres el derecho de tener tantos maridos como quisieran. El cronista dice que estas quizá eran mentiras del tribuno para ser odioso a César, y no veo por qué. Para ser odioso, alguien que permitiera a las mujeres tener tantos maridos como tuviera la gana, ¿no? En Roma, aunque lo legal era la monogamia, esa legalidad estaba temperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. A comienzos de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a la poligamia. Parece que de tantas queridas que tenían los nobles, había una disminución del número de hijos legítimos. De las uniones con las que no eran esposas, desde luego no podían nacer hijos legítimos, cosa que traía problemas. Problemas, por ejemplo, para el reclutamiento para el Senado, que sólo podía ser integrado por personas de la clase patricia. Cosas de la aristocracia. La legislación se aplicó únicamente a los individuos de... o del sistema de casta, por mejor decir, ¿no? La legislación se aplicó únicamente a los individuos de rasgo, de rango, sería todavía mejor, senatorial. En Roma, digo, ¿no? Esta legislación de impedir las concubinas. Los otros ciudadanos, cualunques, siguieron disfrutando del derecho a vivir libremente, con tantas mujeres como quisieran elegir. Eso sí, no podían ser menores de 13 años. ¿Qué me parece una idea? La verdad es que ni siquiera los emperadores dejaron de tener varias mujeres. ¿Y por qué ni siquiera los emperadores? Justamente... Encontrarse los que más pueden tener. Encontrarse los que más mujeres pueden tener. O sea, se ha escrito por ahí que Cómodo, Cómodo era el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Sí. Tenía 300 mujeres, Cómodo. Muy cómodo no es. No, no, 300 mujeres, pero... Cómodo, si es siendo bueno. 299 soportaban un encierro espantoso y los funcionarios estaban hartos de escuchar sus lamentos. Lo que sucede es que Cómodo visitaba siempre a una. Tenía 300, pero siempre elegía a la misma. Y esta se llamaba Marcia. Voltaire cuenta que ya en tiempos cristianos, los primeros reyes francos fueron polígamos y que secretamente eran también los reyes más libertinos, por lo menos hasta los tiempos de Enrique IV y Luis XIV. Y confesaban estos reyes a sus consejeros que la pluralidad de favoritas que tenían era para emular la grandeza de los primeros monarcas de la región. En el año... Ah, no, está mal escrito esto, eh. No sé. No sé si quiere decir que los confesores de aquellos reyes libertinos, como Enrique IV, como Luis XIV o Luis XV, recibían confesiones de estos en el sentido que se ha dicho. Es decir, que tenía muchas miras para emular a los merovillios. Debe ser eso, no lo creo. No lo creo en esa justificación erudita de un cerrallo. En el año 726, el Papa Gregorio II llegó a permitir la bigamia. Bueno, pero este era para el caso en que la mujer se veía atacada por una enfermedad e imposibilitada para cumplir con los deberes conyugales, por no decir otra cosa. Solo en esa ocasión el marido podía casarse con otra, aunque debía jurar prestarle a la mujer enferma los recursos que necesitaba. Bueno, eso no es verdadera bigamia, perdón. Vamos a la China a ver si se ve algo más interesante, porque por ahora son tan giladas. En Hancheu, como en muchas otras regiones, los polígamos eran los ricos. Y claro, imagínese, ¿no? Eran hombres casados que recibían en sus residencias a varias concubinas, para darle color a iriso. Ellas no podían vestir jamás la túnica que era propia de las mujeres casadas, debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre. Por ejemplo, si usted se llamaba Enrique, aunque un chino llamado Enrique es muy raro, no le podía decir Che Enrique, sino padre. Cada una de las concubinas vivían en habitaciones individuales, a menos que se pueda esperar para un tipo rico, que quiere que las tenga todas montonadas, como perjil en maceta, cinco en la misma pieza, y cuando el tipo viene de visita, que dense vuelta para el lado de la pared, que viene padre. ¡Ah, qué ordinaria! Y allí recibían, en cada habitación, la visita del hombre. Sí. Al hombre déjelo tranquilo. Déjelo. Esa visita quedaba certificada con un detalle. Cada una de las habitaciones tenía en la puerta un farolito de papel, como en el tango, que la concubina debía encender cuando era elegida y visitada. A ver qué gana de complicar las cosas, ¿no? Sí, hasta ahí viene el tipo, el tipo va hasta la puerta, enciende el farolito, no le prende, le falta aceite, no lo encuentra... Una dilación inensual. Un yesquero, y el tipo ahí esperando, sacándose los pantalones, ya en calzoncillo, el tipo... Afuera, vio... Claro, y flexionándose para... Vio escupiéndose las manos para... Prepararse para la situación erótica, y la mina cumpliendo con todas estas cosas de alumbrado. El emperador tenía derecho a varias esposas, me refiero a la china, ¿eh? A ellas se agregaban las concubinas, que eran elegidas por la emperatriz. Ah, no, por la emperatriz madre. Uy, debían ser más feas que no sé qué. Mire si uno se verá quedado con la mina que elegía a las viejas de Dolores. Dios mío. Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz. Las otras eran llamadas reinas. ¿Qué haces, reina? Contemos para terminar algo acerca de lo que sucedía en el sultanato otomano, al respecto, ahí sí que sabían de arenes. Todos los sultanes turcos tuvieron su harén. Mientras gobernaban desde el palacio de Toccapi, pasaban buena parte de su tiempo en el patio y en las habitaciones donde vivían cientos de muchachas, en algún caso, destinadas a su placer. Ya voy. Ahí están las muchachas. Están golpeando a las muchachas que están como desesperadas. Ya vamos. Las mujeres del aren de Toccapi, el palacio, ¿no? Estaban organizadas en dos clases diferenciadas. La clase baja era la de las cari-yeler o sirvientas que tenían asignadas las labores de limpieza y servidum. Limpiaban el harén. Estas mujeres estaban a su vez clasificadas por antigüedad o por destreza como Sirac, que era la aprendiza, Calfa, la trabajadora calificada, o Usta, superintendenta. Todas estas rara vez tenían contacto personal con el sultán. Bueno, iban a limpiar, qué sé yo. Siempre existía la posibilidad de llamar la atención del niato y llegado el caso compartir su lecho. La clase alta de las mujeres del harén era la de las gedilíker o privilegiadas. Las gedilíker eran elegidas por su belleza y talento, ¿no? Con talento, por ejemplo, para tocar algún instrumento, para cantar, para bailar. Estas muchachas primero aprendían, aprendían de las mujeres más maduras del harén, las Kayakadín, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Si el sultán se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gosde, que significa literalmente en la vista. La tenemos en vista. A continuación a la muchacha se le proporcionaba un aposento privado y era preparada para su cita con el sultán por la guardiana del baño. Una chica llamaba la guardiana del baño. El que quería ir al baño le tenía que pedir permiso a ella. Del baño en el sentido de ablusión. No, del baño en el sentido de... De excusado. De excusado, ¿no? Si después de la primera noche que pasaba con el sultán seguía gozando de su favor, la elegida se convertía en Iqbal, o concubina real. Es decir, tenías que pasarla con el sultán, pero aprobar. Le tenías que gustar al sultán. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, después de todo, ¿para qué le voy a sultar? Si quedabas como concubina, que llamaban Iqbal, o también Odalisca, que viene ya del turco Oda, o habitación, Odalisca, Lisca no sé qué quiere decir, pero Oda quiere decir habitación. Es decir, muchacha, adcripta la habitación. Digamos que las Odaliscas eran las habitantes de los aposentos del sultán, si no permite la expresión. Ahora, si esta favorita le daba al sultán un hijo, y si este era el hijo primogénito del sultán, entonces se convirtía en Birin Kikadin, como hemos dicho el otro día, y si este hijo sucedía a su padre en el trono, es decir, quedaba siendo la madre del sultán, entonces eran Valide sultán, primera dama de la ley. ¡Qué carrera que hicimos, eh! Mirá que arrancamos. Arrancamos de lavar el piso, y aquí me tenés. Sí, mi hijo el sultán. Mi hijo el sultán. Yo le ordeno todo lo que tiene que hacer. Le digo, declarale la guerra. ¡Ay, estoy desgraciado! O todavía, ¿no? Un cronista de Venecia que anduvo a principios del siglo XVI por el Palacio Topkapi, que hoy es un museo, o que era un museo hasta no hace mucho, contó que las jóvenes no musulmanas que eran llevadas al Harén eran primeramente convertidas al Islam. Primero te convertían y después te hacían pasar. También eran instruidos en la lengua turca para que aprendieran a decir cosas tales como ¡Ay! Y en la música, ¿eh? Para que el sultán, entre el ansia amoroso y el ansia amoroso, escuchara una zamba. Escuchara una zamba. Escuchara una zamba, claro. Era el mismo tiempo que tenían un encuentro de Venus. Ajá. Porque eso es un poco enojoso, ¿no? Y se desconcentra. Sí, se desconcentra tanto en el canto como en la acción amorosa, en una cosa o en la otra. Y en alguna de las dos desafinas. Sí, sí. Muy bien. Las mujeres del Harén de Toccapi eran vigiladas de cerca, que es el modo de vigilar. Se las castigaba con mucha severidad por sus faltas. Eran golpeadas y se mostraban desobedientes o insolentes. Si eran culpables de brujería, entonces eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa y echadas al mar por la noche. ¿Qué? Cuánta prolijidad, ¿no? Si eran culpables de brujería, eran atadas de pies y manos, metidas en una bolsa, que era fabricada a tal efecto. Había gente cuya profesión era la de fabricante de bolsas para culpables de brujería. Y por la noche la echaban al mar. No sé por qué tampoco. Probablemente tuviese que ver con la marea. Bien. Un detalle curioso que ya hemos señalado el otro día, pero que no podemos dejar de mencionar. Existía un palacio llamado Eskizaray, que era el palacio de las lágrimas, y que albergaba a las mujeres de los arenes de los anteriores sultanes. Claro, ¿qué pasaba con las minas de un sultán cuando se morían? No eran naturalmente heredadas por el siguiente, porque no eran muebles. Y bueno, aquel palacio estaba lleno de bellezas obsoletas, que esperaban alguna visita a milagro. No sé quién las iba a visitar, si el sultán se había muerto. Pero usted es sultán nuevo. ¿No echaría una ojeada ahí al cerrallo del anterior? Sí, no, no, no. El sultán nuevo ya venía con su propio aren, desde luego, porque los funcionarios menores, o los príncipes también, tenían su arencito. Y después, claro, llegaban a sultanes, y lo expandían. Dicen, bueno, a ver, tráigame cinco de estas, cinco de estas. Agregaban. Agregaban. A flora. No sé, no sé qué decir. ¿Podrían, la chica, no, creo que no, no. ¿Negarse, hiciste? ¿Cómo? ¿Negarse? No, no, no. aspirar a a pasar, a formar parte de otro aren, o no. Estar sos viuda, sos viuda. ¿Qué desastre, no? Un horror. Un horror todo esto. Qué cosa. Bueno, entonces, a ver, me voy a hacer un... Eh... bien, ¿a quién quiere dedicar esta... esta pequeña exposición burocrática, casi, cerca del movimiento de los arenes, y también en algunos, eh... otros... cerrayos, ya no musulmanes, que son los menos interesados. Los que sabían de esto eran los chinos y los musulmanes. A Marcia, Alejandro, que se supo hacer elegir entre todas, todas las noches. Sí, y eso que cómodo era verdaderamente un degenerado, ¿eh? Porque era un tipo de lo peor, uno de los peores emperadores de la historia de Roma. Una película, me parece recordar que se llama... ¿Verdad? La decadencia del Imperio Romano, creo que se llama. Un título demasiado extenso para una película que duraba una hora y media, imagínese. Claro que el cine tiene la elipsis, si no la tuviera, imagínese un Imperio decayendo y cayendo en una hora y media. Y el papel de Marcia lo hacía Sofía López. No sé quién hacía de Marco Aurelio y no me acuerdo quién hacía de cómo. Por ahí andaba Omar Sharif, siempre andaba Omar Sharif, rondando esas películas, no sé de qué hacía. No sé. O a lo mejor era otra película y ni yo ni él nos dábamos cuenta. Omar Sharif nunca parecía darse cuenta de en qué película estaba actuando. Bueno, y usted que le dedicó a Sofía Loren, entonces. Sofía Loren, sí, sí, ciertamente. Una señora mayor ya, pero ojalá todas las señoras mayores fueran Sofía Loren. No, no se diga este que soy. Bien. ¿Con qué canción ilustrar esta historia? Bueno, a mí me llamó mucho la atención esto del Palacio de las Lágrimas, ¿no? Así que, como dedicatoria a estas, a estas novias cesantes, escucharemos el tango Lloró como una mujer. que todos creen que se aplica a un hombre que lloró como una mujer. No, probablemente en este caso, en el caso de las novias obsoletas, son mujeres que han llorado como, como lo quieran, han llorado como mujeres por su soledad, por su, por el hombre muerto, pero más que nada por su destino, su destino siempre incierto, siempre sujeto a ajenos arbitrios. Así que, dedicaremos este tango Lloró como una mujer a todas las mujeres, pero también, de modo especial, a las que están dependiendo siempre de una ajena voluntad. Sea esa ajena voluntad del sultán, o del eunuco principal de Palacio, o del marido, o del novio. Sufrimos mucho, las que estamos a merced de un hiato que nos dice cuándo tenemos que llorar, cuándo tenemos que reír, cuándo nos toca yacer con él, etc. Se sufre mucho, querido Rolón, aquí en este areno. Aquí en este areno sufrimos mucho. Hay que triste es este areno. Hay que triste es este areno. Es muy triste porque casi siempre estamos solas, somos cien y el sultán es uno. Y además podría suceder, a nadie se le ha ocurrido pensar, que a lo mejor el sultán es uno y además no nos gusta. Así que cuando no nos visita sufrimos porque estamos solas. Y cuando nos visita sufrimos porque estamos con él. escucharemos lloró como una mujer en la versión de Don Edmundo primero. Adelante. por favor, agrícola. Gracias por ver el video.